Hoy vamos a hablar de un alimento nutritivo e ideal si tienes un gato activo en casa. Hola, soy Estefanía de Agrocampo. El concentrado Nutra Nuggets para gatos es un alimento que brindará nutrición de primera calidad a los gatos más activos, ya que es rico en grasas y proteínas que serán fáciles de digerir, ayudando a mantener y a incrementar sus niveles de energía. Además, es un concentrado apropiado para gatos en gestación o que estén lactando, pues su fórmula tiene un nivel equilibrado de ácidos grasos y magnesio que ayudan a mantener una buena salud en general. Con un delicioso sabor a pollo y arroz, puedes encontrar dos diferentes presentaciones, bolsas de 3 kilogramos y 7.5 kilogramos. Tu menino no parará de ronronear pidiéndote Nutra Nuggets Gatos. Consíguelo en www.agrocampo.com.co y sigue aprendiendo con nosotros visitando y suscribiéndote a nuestro canal de YouTube Agroplay. ¡Chao!